Bueno, ¿qué es lo que han logrado en relación al jardín? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, las novedades son que, bueno, para ustedes que estuvieron acompañándonos, en el fin del 2010, principio del 2011, nosotros teníamos el jardín maternal, que era propio, una casa propia del Poder Judicial, en 45, 13 y 14, bueno, ahí la Corte había decidido, al principio era de cerrar el jardín, nosotros, bueno, con la movilización y eso, no lograban cerrarlo, el jardín, pero sí nos habían alquilado una casa más chica, que era en 53, 2 y 3. Entonces, bueno, después nosotros, a partir de esta nueva comisión de la departamental La Plata, con los afiliados, con las maestras del jardín, que nos dieron una mano, agradecerles por venir una mano a Bárbara, empezamos a juntar firmas, juntamos 800 firmas, las presentamos en la Corte pidiendo que se amplíe el cupo del jardín maternal, porque ya hemos quedado con 50 chicos, bueno, y hoy, ayer a la mañana, la Corte ha sacado una resolución que, bueno, han conseguido una casa más grande, que es en 11 y 58, y hemos casi recuperado el cupo de los 90 chicos que teníamos en el año 2010 y 2011. Así que para la departamental La Plata, eso es un logro que veníamos construyendo hace un año y charlando con la Corte, y gracias al diálogo con el presidente Soria y con Daniel González, el jefe de personal, hemos conseguido una casa más grande para que los judiciales tengan más cupo que sus hijos puedan ir a la guardería del Poder Judicial. De esta manera, recuperan algo que hace mucho tiempo llevó una lucha muy larga, ¿no es cierto? Fue un año, me acuerdo, que empezamos fin del 2010 hasta la mitad del 2011 con movilizaciones, llevando a los chicos al jardín, cortando la calle, manifestándonos, y bueno, este año a través del diálogo y la fuerza de los compañeros que, sin hacer ningún día de paro ni nada, pero con la firma y sentándonos con la Corte, hemos conseguido el avance con la Corte a través del diálogo. ¿Y qué implicó en ese momento? ¿Los chiquitos se quedaron sin jardín directamente? ¿Qué hicieron los trabajadores judiciales? ¿Cómo pudieron paliar esa situación? No, ahí lo que había sacado la Corte era un subsidio, cuando vos mandás a tu hijo a otro jardín, te dan un subsidio que es un porcentaje del sueldo básico que menos cargo tiene. Hoy ese subsidio está en 2.400 pesos. El que no puede mandar al jardín maternal del Poder Judicial y lo manda a un jardín aparte, la Corte le cubre 2.400 pesos, pero hoy sabemos que los jardines maternal no están 2.400 pesos, están mucho más, así que hay compañeros que tienen que poner la diferencia.